Corporación, el Sacaricín, alcalde auxiliar, Sacaricín Cocodes, Sacaricín Chibonojer, padre y madre de familias de Camalón Jerezón Maca. Es una satisfacción porque es un proyecto, un sueño, un sueño, un sueño, un sueño, un sueño, pero nos apuntan a la realidad. Como el pano, no hay que tener COVID y la pila, ven que encuentro en la lavadera, y ya hay casi 20 familias, pero para no pensar, si el pano ampliar, nada más fue una ampliación, pero en última hora, en Texas, no quiero un nacimiento, Dios gracias, que todos los nacimientos llegan, pues capiste también, en Texas, no hay que tener nacimiento, pero hay que probar, si te estáis, no hay que tener una cuenta, en la parte de la puerta, en la puerta de la puerta de la puerta, y en la puerta de la puerta, se pueden decidir, no hay que tener una cuenta, si no hay que tener una cuenta, no hay que tener una cuenta. pero en Japón, como 20 familias, y ni el nacimiento, y no hay nacimiento, y no hay nada más. Si en Japón bajó un acuerdo, bueno, es irse un camino, porque ya es el nacimiento en el Caxaca, entonces irse un mejor camino, y en todo lo posible, hay que irse a las familias, y también aportar a Jare, que les hagan un presupuesto, pero no es suficiente, pero hay necesidad en Japón para la municipalidad, que tuvo una apuesta del señor alcalde, como en Arraken, o en la comunidad, o en la comunidad. Entonces, se van a organizar un comité provisional, y se ven que el señor alcalde, se van a presentar, y Matios, el señor alcalde de la corporación, se van a aprobar la solicitud, y, y, ya está aprobado con los solicitutos, es también, para ampliar, para emparejar , a Yitang, lo pez, lo pez, lo pez, lo pez, y luego, el señor albañil, lo pez, lo pez, y lo pez, lo pez... lo pez, lo pez, Las celebras que los resamanó el día de hoy, Longamente el día como. El día de hoy se levantó y me dio para la Señor Alcalde la inauguración. Entonces, van a consultar el señor alcalde, irse el 18, no haré este programa que van el 17 o 18. Hay que ir el 18, pues Mateo es el dios, se va a caer hijo de mi, y haré un tachet, y hay que irse a la casa. Mateo es el señor alcalde, pero Mateo es el dios, quiero honor al presidente alcalde, tener sabiduría, paciencia, hasta querer conocer la corporación, que van a aprobar esta solicitud, Mateo es el dios, se va a caer suficientemente, se va a caer en 12 lavaderas, de 119 familias. Pero ya con el tiempo, puede hacerme casi 12 lavaderas, porque cada jornal siempre, se va a caer, se va a caer.